¿Qué es lo malo y lo bueno de tener un restaurante? Es una gran pregunta, mira, Carlos. Lo bueno de tener un restaurante es una bendición de parte de Dios, porque es un privilegio. ¿Y ahora lo malo? Ahora lo malo. Te digo, lo malo es de que a veces somos muy envidiados por personas que pues creen que uno se está llenando de mucho dinero. Bienvenidos al podcast de López, episodio número 12. Es algo increíble. Mi gente, gracias por seguirme, gracias por suscribirse y gracias por estar aquí. La verdad es una bendición y se los juro que nunca había pensado que íbamos a llegar al episodio 12, pero ahora tenemos un episodio, la verdad, que va a estar muy interesante, increíble. Mi gente, vamos a hablar del tema que la verdad está muy popular, que es de los restaurantes. Yo sé que muchas personas como ustedes algún día han soñado o sueñan tener un restaurante. Por eso, mi gente, les tengo a nada más y nada menos que a Don José. Don José, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, gracias al Señor. La verdad, créanme que es un placer y un honor tenerlo aquí conmigo. Yo sé que es una persona demasiado ocupada. Ahorita, por lo menos, debería estar trabajando o haciendo esas cositas, ¿verdad? Pero la verdad, créanme que lo agradezco que está aquí conmigo. Muchas gracias. Tú sabes que, bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros que para todo hay tiempo y tenemos que hacer el tiempo para todo. ¿Verdad? Amén. Gracias. Don José, bueno, un poquito de contexto para mis seguidores, ¿verdad? Para las personas que me siguen y están viendo este podcast y que no lo conocen. Bueno, dígame, ¿quién es Don José? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Y cómo comenzó todo esto de restaurante? Pues mira, es una historia larga, pero vamos a tratar de reducirla. Pues la verdad es que yo soy de Guatemala, de Oriente, de Jutiapa, allá pegado a El Salvador. Señor, venimos, creo que todos los hispanos venimos con un sueño americano a este país. Prácticamente llegué yo a la edad de 23 años a este país y ha sido una gran bendición. Y la verdad, pues, Dios nos ha ayudado en todo. Hemos trabajado, hemos superado y estamos aquí siguiendo, ¿verdad? Siempre la línea de restaurante porque Dios un día puso en mi corazón eso, ser un dueño de negocios, Carlos. Verdad, mire, qué bien. Sí, para las personas que no saben, mi pareja es de Guatemala, Chapina. Y bueno, la verdad, pues, yo sé que usted se siente orgulloso. Pero, ¿cuántos años exactamente tiene usted aquí en Estados Unidos? Exactamente, exactamente. Mira, nunca me he tomado la tarea de contar los años, pero yo llegué aquí en el 86. En el 86, wow. En febrero del 86 yo entré a este país. Wow, ya bastantes años. Don José, ¿cuándo usted tomó la decisión, digamos, verdad, de decir, ahora es tiempo, voy a abrir mi restaurante? Porque yo sé, ¿verdad?, que usted ha tenido miles de trabajo. Pero antes que me diga eso, cuénteme cuántos trabajos o qué clase de diferentes trabajos usted ha hecho. Mira, Carlos, pues, cuando nosotros venimos a este país, claro, yo era un agricultor allá en mi país, y venía, ¿verdad?, decidido a lo que me tocara, porque ese es el sueño que uno trae, va a trabajar y mejorar la familia, va, ese es el sueño. Y la verdad, pues, empecé a trabajar yo en lo que es limpiezas, trabajé en restaurantes, trabajé en McDonald's, trabajé en, ¿cómo se llama?, en restaurantes americanos. Yo empecé ahí trabajando. Digamos que usted ha hecho de todo, entonces. De todo, en muchos restaurantes yo estuve, y también en limpieza de oficinas, limpiando baños, limpiando cocinas, limpiando de todo. Imagínese, don José, bueno, no sé cómo usted ha pasado su, digamos, su pasado aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, pero, ¿qué es lo más difícil que a usted le ha pasado, digamos, antes de que, bueno, ahora que es dueño, ¿verdad?, pero antes, ¿qué es una de las cosas más difíciles que usted recuerda que estaba pasando usted en forma de trabajos? Lo más difícil para mí ha sido trabajar con personas, personas difíciles, jefes difíciles que te maltratan, que te hacen esto, te hacen el otro, y sabiendo tú que les estás haciendo un buen trabajo, entonces, eso es lo difícil para mí. Es que eso, la verdad, pasa. Creo que, bueno, creo que no hay ningún trabajo que, por ejemplo, yo, de verdad, yo he tenido jefes o personales que, diablos, es bien difícil trabajar con ellos, y, pues, nada, es algo que, la verdad, creo que a todo el mundo le está pasando, ¿verdad?, y eso es lo bonito desde Estados Unidos, que si no le gusta algo, pues, se puede mover a otro, ¿verdad?, pero a veces no tiene la opción uno, ¿verdad? Don José, bueno, ahora sí, ¿cuándo fue, o cuándo fue el momento que usted dijo, ahora voy a perseguir ese sueño de ser mi propio dueño de mi restaurante? Sí, una gran pregunta, Carlos, porque la verdad, abrir aquí una empresa en los Estados Unidos no es fácil. Te digo de que nosotros, cuando Dios puso en mi corazón ya abrir ese negocio, cuando empecé yo a dar vueltas, hubo una persona, un amigo mío salvadoreño, que él me ayudó, Elmer Arias es su nombre, él me ayudó para todo esto, para comprar el negocio, para todo. Yo dije, bueno, ahora es el tiempo, porque yo ya había, ya le había pedido a Dios, y yo decía siempre, ¿verdad?, en ese tiempo yo no tenía el conocimiento todavía del Evangelio de Cristo. Entonces yo decía, el valor es la mitad de la vida y yo me voy a tirar al negocio y yo sé que voy a triunfar y que las cosas van a ser buenas y que mis hijos van a superar, mi esposa, toda la familia. Y te digo que, dije yo, bueno, ahora es el tiempo, pero no fue nada fácil para mí en ese tiempo, porque hubieron muchas personas que se envidiaron y cuando ya teníamos nosotros el negocio, llegó otra persona, que ya lo teníamos en trato, llegó otra persona a ofrecer más dinero. Y eso, vieras, que como que me desanimó en un par de horas, pero de ahí yo dije, no. Si yo he dicho que vamos a abrir ese negocio, lo vamos a abrir, porque lo que confesamos con nuestra boca, eso así se hace, porque la Biblia así lo dice, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Entonces, Carlos, tuvimos una serie de problemas para abrir ese negocio, fuimos discriminados, tenemos nosotros, hay un artículo en el Washington Post donde ahí se habla de todo lo que nos discriminaron a nosotros para abrir ese negocio. Fíjate que fue casi un año nosotros pagando renta, pagando billes de todo. Y aún no estaban abiertos. Y aún no estábamos abiertos. ¡Wow! Sí, entonces, pero nosotros seguíamos insistiendo, seguíamos insistiendo. Y te digo que cuando nosotros, bueno, yo, mi fe siempre seguía firme. Yo decía, vamos a abrir, y vamos a abrir, y no nos van a detener, y no nos van a detener. Esta gente, pues, nos están discriminando, tenemos todo listo. Y decían, no, y no, y no, y no. Al final, Carlos, cuando nosotros estábamos llegando, ya nos habíamos gastado todos los ahorros, ya se había ido todo. Teníamos tres hijos, habían dos en la high school, había uno en la universidad ya, y para comprar los libros y todo eso, ahí toparon todas las tarjetas de crédito. ¿En serio? En serio, mira. Y yo decía, pero vamos a abrir. Yo no desistí la fe, y le agradezco a Dios por eso, porque Él siempre tuvo el cuidado de nosotros. Y mi esposa fue a dejar ese día a mi hija la universidad, a comprarle unos libros, y yo dejé de trabajar por nueve meses, solo mi esposa estaba trabajando para cubrir los gastos de la casa. Entonces, prácticamente, mi esposa entró en depresión, ya no teníamos dinero ni para darle a los hijos para que fueran a la escuela. Don José, disculpe que lo interrumpa, ¿qué año fue ese que comenzaron a abrir su primer restaurante? Sí, fue en el 2005. 2005. Una pregunta, la diferencia entre abrir un restaurante en el 2005 y en el 2024, digamos, ahorita, ¿hay alguna diferencia económica para tener, por ejemplo, cuánto se gastó, bueno, un promedio, ¿verdad? No usted, ¿verdad? Pero un promedio para abrir un restaurante en el 2005 y ahora en el 2024. ¿Hay alguna diferencia? Hay mucha diferencia. ¿En serio? Sí. Hay mucha diferencia. ¿Cómo, cuál sería el promedio de la diferencia? Mira, en el 2005 nosotros agarramos el negocio, te digo que la inversión fue como que de 150 mil dólares. No está tanto, ¿verdad? Bueno, sí es bastante dinero, ¿verdad? En aquel tiempo, era bastante dinero. Bueno, sí. Sí. Ahora, para abrir un negocio, tú sabes cómo está Don José's Kitchen. Es un restaurante muy elegante, muy bonito para todas las familias, para todo aquel que quiera venir, ¿verdad? A probar la comida de Don José's Kitchen. Es un restaurante que pasa de, la inversión pasa de un millón. De un millón de dólares, wow. Y hablando de ese tema de Don José's Kitchen, bueno, ese restaurante que usted actualmente está, digamos, como trabajando ahí usted, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene Don José's Kitchen abierto? Hasta ahorita tenemos, vamos, ya estamos próximos a cumplir un año. Ok. El 12 de julio nosotros estamos de aniversario. Miren, qué bien. No, y le voy a decir algo, la verdad, lo felicito porque la comida está muy rica, Don José. Y me di cuenta que es un restaurante un poquito diferente porque aparte tiene su restaurante, pero aparte es una panadería. Yo nunca había visto eso. Eso tiene los dos, digamos, lo mejor de los dos mundos, digamos, ¿verdad? Sí, Carlos, porque eso, pues fíjate que siempre Dios me dio la visión de eso. Porque cuando ya el Señor nos alcanzó a nosotros, ya no pensábamos nosotros en otras cosas más que atraer a la clientela de familias cristianas para que se sintieran en paz, llegar a tomarse una su sopa, su almuerzo, una su cena, un desayuno, pero que ya sintieran paz, ¿verdad? Claro. Sí. Y más a los latinos o hispanos. Aparte la comida que está riquísima, después el pasito con café para llevarse para la casa. Es la verdad, el plan que hicieron, está perfecto. Más que yo soy adicto, pongo café y la vez pasada lo compré. Sí, riquísimo, ¿eh? Solo felicito. Ahora, una pregunta. ¿Cómo usted decidió? Porque yo siento que es uno de los problemas, no problema, pero una de las cosas, decisiones más difíciles para un dueño, cómo hacer un menú, ¿verdad? Porque yo sé que usted es de Guatemala, pero usted, ¿cómo decidió hacer ese menú que es un poquito, un mixado de comida de salvadoreña, Guatemala, de esto, lo otro? ¿Cómo usted decidió el menú? Hemos trabajado mucho con mis hijos. Ah, ok. La verdad es de que amigos también, tengo sobrinos que son chefs. Y entonces, de ahí ha venido la ayuda para nosotros hacer ese mix, que la verdad está muy bueno. Y Dios nos ha ayudado, Carlos, por eso es de que Dios es, yo siempre le pido a Dios que él ponga el sazón, el sabor a los alimentos que se hacen ahí, sea pan, sea pastel, sea alimentos, todo lo que sea. Don José, yo tengo un grupo de seguidores que es una bendición, la verdad, y les dije, bueno, les dije que iba a tener a un dueño de un restaurante, ¿verdad? Y les pregunté que me hicieran preguntas, ¿verdad? Para hacerlas a usted. Y esta persona me dice, pregúntale a don José, ¿qué es lo malo, lo bueno de tener un restaurante? Sí, es una gran pregunta, mira, Carlos. Te voy a dar lo bueno primero. Ok. Lo bueno de tener un restaurante es, pues, que es una bendición de parte de Dios, porque es un privilegio grande de parte de Dios tener un restaurante, ser empresario, pero siempre cuando nosotros le damos toda la gloria a Dios, nos sentimos bien. Yo, pues, la verdad, te digo, me siento bien, porque estamos, ¿verdad?, recibiendo tal vez ganancias, y esas ganancias nosotros las compartimos, porque la verdad, Dios ha dejado un legado para cada uno de nosotros, y Dios nos da conforme a la voluntad de Él, y Dios ha conocido nuestro corazón, que nosotros, pues, somos misioneros, que salimos a Guatemala, a Salvador, o ya sea a Honduras, para llevar misiones a aquellos niños que están descalzos, que están desnudos, que no tienen comida. Entonces, y yo me siento satisfecho de poder ir. Eso es lo bueno de tener un negocio que te fluya, que te dé para poder hacer esas bendiciones. Ah, ok. ¿Y ahora lo malo? Ahora lo malo. Te digo, lo malo es de que a veces somos muy envidiados por personas que, pues, creen que uno se está llenando de mucho dinero. Pero, Carlos, te digo de que tal vez algunos sí, pero no todo el tiempo el restaurante te da. Entonces, hay que aprender a vivir, como lo dice Pablo, teniendo y no teniendo. Porque prácticamente los momentos difíciles del restaurante es que tú te esclavizas ahí. ¿Verdad? Eso me he dado cuenta que muchos dueños del restaurante, don José, pasan la mayoría del tiempo trabajando ahí, ¿verdad? Sí. Uno se esclaviza y a veces se descuida de las familias. La ventaja mía es de que mi familia trabaja conmigo ahí. ¿Verdad? Eso me he dado cuenta. Tiene mucho apoyo de su familia. Sí. Tengo el apoyo de mis hijos. Tengo el apoyo de mi esposa. La verdad, y de los muchachos que están ahí con nosotros, que iniciaron con nosotros. La verdad, muy agradecido con Dios por ellos también que nos han echado la mano. Bueno, no ha sido fácil, te digo, los momentos, como te digo, malos es cuando uno principia que todavía estás en inversión y no estás viendo ganancias. Y mirando la situación, cómo están los tiempos ahora, ¿verdad? Que todo ha subido. Todo está caro. Y la verdad, te digo que, pero uno luchando llega a triunfar. Miren, y hablando de eso, esa es la siguiente pregunta. Me preguntó esta persona. Ahora en 2024, que las frutas, que los vegetales, que toda la comida en sí está carísimo. ¿Cómo usted o qué recomienda a una persona o cómo usted en su caso hace para mantenerse, digamos, como en ganancias, su restaurante con todo esto que está carísimo? Bueno, lamentablemente sí. Hemos llegado a un punto muy difícil que nunca se había visto. Solo te voy a mentir un producto. Por ejemplo, los huevos. Nosotros que tenemos panadería. Nosotros que también vendemos desayunos, buffet. Comprar una caja de huevo antes costaba entre 20 y 30 dólares. Una caja de 30 docenas. Ahora ha llegado una caja a 160 dólares. ¿160? A 160. Aunque ahorita ya está empezando a bajar. Ya ha bajado bastante. Pero sí. Llegamos a pagar ahorita con eso de la pandemia a 160 y hasta 180, 190 dólares por una cajita de huevo. ¡Wow! Don José, hablando de la pandemia, ¿ustedes estaban abiertos para la pandemia o cerraron? Bueno, cerramos unos días nomás, pero mantuvimos abiertos solo para llevar. ¡Oh, wow! Y me imagino que eso sí les afectó a ustedes, ¿verdad? Bueno, creo que la mayoría, ¿verdad? Fíjate que eso afectó a mucha gente, pero te voy a decir la verdad. Nosotros ahí, con esto de la cuna del sol, los números no bajaron. Yo le doy la gloria a Dios porque estuvimos muy bendecidos y cuando tú estás agarrado de la mano de Dios, las bendiciones se te van a multiplicar. ¡Oh, mire qué bien! ¡Wow! Eso es la verdad. Me ha gustado eso, que no le pago en la venta porque yo sé que muchos restaurantes o cerraron o creo que hacían préstamos para mantenerse porque me imagino que la renta aquí, don José, de un local es carísimo. Hablando de las rentas, porque me está la siguiente pregunta, ¿cuánto es el promedio de una renta? Porque yo sé que depende de la área, depende del estado, ¿verdad? Pero un promedio para abrir un restaurante, un local, el promedio, ¿cuánto cuesta eso al mes? Prácticamente eso se hace el negocio con el dueño, ¿verdad? El edificio. Ahora, el pie cuadrado, tú sabes, anda por lo mínimo, mínimo, 28, 30, 40 dólares. Ok. Eso es lo que se paga por el pie cuadrado. Nosotros prácticamente, lo que tenemos en Cuna del Sol son como alrededor de 4,300 pies cuadrados. Es grandecito, entonces. Es grandecito, pero ahora lo que es Don José's Kitchen, ahí tenemos como 7,300 pies cuadrados. Híjole, entonces sale bastante renta al mes. Sale mucho. Pero eso es todo dependiendo de la área, ¿verdad? Dependiendo de la área. Ah, porque me imagino, bueno, no sé cómo es en Manasa, aquí en Sterling, yo he escuchado que también es caro. Bueno, creo que es en todos Estados Unidos, que la renta está muy cara. Está muy cara, pero para el área aquí de Fairfax, todo aquí en Sterling, todo esto es caro. Es más caro que para allá, para donde nosotros estamos en Manasas. Wow. Esta persona me preguntó, en el restaurante, bueno, en el negocio del restaurante, ¿verdad? Para usted, Don José, ¿cuál cree que es la, cuál es el trabajo más difícil y que es el menos pagado? Y que debería ser, pues, más pagado. Que se debería ser más pagado. Es donde yo empecé en un restaurante, en el Diswatcher. El Diswatcher, ¿verdad? Sí. Es el que más trabaja. Él es el que más trabaja y el que menos gana. ¿Por qué será eso? Eso siempre yo me he preguntado, porque prácticamente el Diswatcher, como que por ser el lavaplatos, como que tiene, pues sí, se dice como que fuera un bajo nivel, pero dentro de la cocina, yo creo que todos tenemos un nivel de trabajo, o sea, cocinero, preparador y todo. Todos tenemos una responsabilidad, porque el Diswatcher tiene un compromiso muy serio, porque es el que lava los platos donde vamos a servir la comida. ¿Verdad? Pero ahora, Don José, ¿usted cree que el cocinero, bueno, en mi opinión, y yo creo que le hablamos afuera de cámara, le dije, ¿verdad? Que en mi opinión, uno de los trabajos más difíciles es el del cocinero. ¿Usted cree lo mismo o no? Y eso hablando de construcción, de otros trabajos, para mí uno de los más difíciles es el de la cocina, siento yo. Sí, porque el servir alimentos, hay que tener esa dedicación. Cuando lo hacemos con dedicación, con amor y todo, es difícil, porque a veces, pues tú sabes que tenemos que darle al cliente lo que el cliente quiere. Si pide un stay rojo, te lo tenemos que dar rojo, no quemado. Entonces, allí es donde viene que es difícil para, tenemos que pasar un proceso para aprender. Mucha paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia. Sí, porque imagínense, yo trabajé, bueno, yo trabajé creo que en unos tres restaurantes, y uno de los que me fijé que era bien difícil era el IHOP. Es un restaurante para las personas que no conocen, de desayunos. Esa gente que es sudando, y aparte que ahí es caliente, que es todo, trabajando, no paraba, un poquito de agua. A veces es bien difícil de trabajar. Ya en construcción, pues sí es caliente por el clima, ¿verdad? Pero es un poquito más tranquilo, las máquinas ahora hacen el trabajo. Pero el restaurante no paran, y aparte de eso, no es tan, como digamos que económicamente no es tan pagado como un trabajo como de construcción, ¿verdad? Tal vez andan similares, pero... Exactamente. Yo trabajé en construcción también. Yo tengo la experiencia también de construcción. Y te digo que, para mí, la cocina, en lo difícil, es el cuidado de servir los alimentos. ¿Verdad? Ahora en la construcción, pues tú sabes, es más rústico. Sí. Es más rústico, sí. Ahora, José, esta pregunta, o esta persona me dice, pregúntale si es verdad que el cliente siempre tiene la razón. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Sí? Sí. El cliente siempre va a tener la razón. Nosotros como dueños, como empresarios, ¿verdad? Vamos a entender al cliente, sea como sea. Aunque hay momentos donde también prácticamente... Yo te puedo contar una experiencia que tuve en lo que es la Cuna del Sol, con un cliente. A ver. A ver. Sabes, ahí habían cámaras y todo y nos dijeron a nosotros. Pues un día yo prácticamente ya estaba molesto porque no había sido una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Había sido muchas veces. Ya lo hacía por molestar. Entonces, esa vez, pues yo lo esperé que llegara. Pidió su carne asada. Se sentó él comiendo y todo. Cuando ya estaba terminando, yo lo estaba aguachando y todo, viéndolo, ¿verdad? Y dijo que se sacó su pelo y lo puso en su plato de comida y llamó a la mesera y le dijo que había un pelo ahí que le dieran otro churrasco, otra carne asada. Entonces, ahí fue que yo llegué y le dije, con mucho respeto, con mucho respeto. Yo le dije, mire, caballero, el cliente siempre tiene la razón. Le dije, pero esta es la última vez que le vamos a dar su carne asada, porque yo lo vi cuando usted le puso el pelo a su comida, le dije yo. Y usted ya casi se la había terminado y su mamá estaba ahí a la par. Yo te lo dije que un día te iban a cachar, le dijo su mamá. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, prácticamente, el cliente siempre va a tener la razón, pero siempre no que llegue así a hacer esas atrocidades. Sí, ¿verdad? Porque yo sé que hay casos, ¿verdad? Yo que he sido mesero, hay personas que llegan con un temperamento, tal vez andan enojados, con problemas de la familia, problemas de su trabajo, pero hay personas que se pasan. Pero yo sí, también yo pienso en lo personal que sí, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, hablando de eso, ¿ya le ha pasado que le han retornado, regresado a la comida, dice esto, no me gusta? O sea, para un dueño que le diga a alguien, mira, esta comida no me gustó, ¿cómo un dueño o qué le recomienda un dueño que agarre como ese, ese, eso, pues, que le digan, pues, que le digan que está feo? Sí. Te digo que yo creo que no hay ningún restaurante que no haya pasado eso. Porque yo he trabajado en restaurantes cinco estrellas, yo fui chef en restaurantes, y siempre eso pasa. ¿Por qué pasa? Porque a veces hay cocineros también de que no hacen el trabajo con amor, como lo que hablábamos, ¿verdad? Que es difícil la cocina, y tenemos que ser dedicados al cliente, atender muy bien a los clientes. Entonces, cuando te regresan una comida, Carlos, se siente bien mal, uno, se siente como que te arruinan el día, y depende cómo haya sido, ¿verdad? Entonces, pero el cliente siempre va a tener la atención, y hay que ofrecerle si él quiere otro plato de comida, o qué es lo que quiere, pero ya ese plato hay que borrárselo del cheque. Ahora, don José, una pregunta. Su familia, ¿qué tan importante es? Carlos, esa es una pregunta muy importante. La verdad, la familia es muy importante para mí. Porque déjame decirte que en el orden del Señor, pues, primero está Dios, después está tu esposa, y después están los hijos, y después la demás familia. Entonces, para mí es muy importante la familia, por eso es de que nosotros estamos luchando ahorita en este negocio, Don José's Kitchen, porque aquí nosotros ya no tenemos sociedad de nadie más, solamente con Dios, que Él es el primero, y es para mi familia, para mis hijos. Sí, porque sí, como usted me dijo al principio, la verdad, todas sus familias, sus hijas, la mayoría, pues, que lo rodea a usted, le está ayudando ahí, o como meseros, o se están las personas, o posiblemente hasta en la cocina, ¿verdad? En todo. Estamos nosotros en las manos de Dios, Dios toma el control de cada uno de nosotros. No te voy a decir que no hemos tenido algún problema, pero Dios ha tomado el cuidado de eso, y le doy la gloria a Dios, porque estamos hoy más unidos que nunca. Amén. Don José, ahora, esta persona me dice, que le pregunte a usted, ¿qué consejo da Don José a un emprendedor que quiere comenzar su negocio de restaurante? ¿Qué consejo le daría esa persona? Y qué es lo más importante, como un consejo que le diga, prepárate, porque esto es lo más difícil. ¿Qué consejo le daría? Mira, Carlos, siempre cuando uno tiene el sueño de ser empresario, primeramente, primeramente es poner a Dios en primer lugar. Eso es. Y luego, asesorarse de personas que de verdad lo van a ayudar, porque ahora hay tanta gente envidiosa que porque ya tiene sus negocios y aquel que quiere comenzar no lo quieren ayudar. Yo te digo que, para la gloria de Dios, yo he ayudado a muchos que tienen sus negocios en consejos en el principio, cuando ellos, digamos, lo necesitaban. Y ahora, pues, somos amigos y ellos me ayudan a mí también, porque eso tiene que ser mutuamente, ¿verdad? La ayuda. Porque cuando alguien se quiere superar, quiere ser dueño de un negocio, hay que que busquen el lugar indicado, que se asesoren de un contador, que sea bueno, que lo aconseje bien y de alguien que ya tiene la experiencia. Ahora, don José, digamos, en el 2024, digamos que yo, Carlos, quiero abrir mi restaurante, mi bar, lo que sea, ¿verdad? ¿Usted cree que lo más difícil, aparte de buscar la persona indicada que lo aconseje, verdad, o que lo guíe, ¿será lo económico? Por ejemplo, ¿yo tengo que tener X cantidad de dinero ahorrado para abrir mi negocio o puedo hacer un préstamo? Prácticamente, para tu primer negocio, tienes que tener una cantidad de dinero ahorrado, porque los bancos no te dan tanto cuando vas a iniciar, porque los negocios, tú sabes que ellos saben que no todos los negocios se levantan. Sí, ¿verdad? Pero sí, tienes que tener. Pero una velocidad aproximada que usted cree en el 2024. En el 2024. Aproximadamente. Aproximadamente, si tú vas a, depende del negocio que quieras poner. Digamos un restaurante similar al suyo, no sé. O un bar, digamos, un bar. Ajá, un restaurante, una cafetería, prácticamente tienes que tener, por lo menos, por lo menos, unos, tus 300 mil dólares. 300 mil dólares, diablo, así que mi gente, prepárense. Así como el, como el de Don José, ¿verdad? Para que tú puedas hacer un préstamo y... Pero es bastante dinero. Es bastante. Pero yo sé que personas que de verdad, de verdad tienen un sueño, una meta, yo sé que ese dinero, pues si con trabajo bien duro, se puede lograr, ¿verdad? Sí, y si quieres iniciar, porque cuando, con mi primer negocio, prácticamente nosotros lo que invertimos fueron como alrededor de, ¿qué? De 250 mil dólares. Ok. Don José, la verdad, esto que créanme que a mí me ha preocupado, ¿verdad? Y es algo bien que está pasando en todos Estados Unidos. Estos franquicias y restaurantes grandes como Chilis, Burger King, Red Lobster, Pizza Hut, están cerrando muchos restaurantes. ¿Todo eso a usted le da un poco de miedo a lo que está pasando? Que están cerrando la mayoría de restaurantes, ¿o no? Mira, Carlos, a mí no me da miedo, porque yo sé en quién he creído. Es Dios el que abrió esa puerta, y un día vamos a hablar de eso, porque es un testimonio también largo. Nosotros, la verdad, en nuestra mente estaba abrir más negocios, pero no de la capacidad como el que Dios permitió que abriéramos. Entonces, prácticamente, en estos tiempos, es tan difícil, es tan difícil. Pero, ¿cuál era la pregunta que tú me hacías? Que, bueno, como le digo, ¿verdad? Que me he fijado que muchos restaurantes, franquicias, ¿verdad? Que están cerrando, que como si a usted le daba miedo a lo que está pasando, que muchos restaurantes cierran, ¿verdad? La pregunta es si usted, digamos, se siente un poco de miedo que le puede pasar a usted algo similar, que como si cierra en un futuro. Sí, la verdad que muchos restaurantes están cerrando. Estamos en una época bien difícil. Los negocios han bajado bastante, pero prácticamente cuando nosotros tenemos la mirada en Jesús, en Dios, somos bendecidos y Él nos prospera. Entonces, otra cosa, y esto es una pregunta más personal mía, ¿verdad? Que me fijé que, porque siento que de los de 100 restaurantes, tal vez uno no tiene bar. Su restaurante no vende alcohol. A ver, ¿cómo tomó su decisión diciendo, en mi restaurante, cero alcohol? ¿O en un futuro está abierto a abrir su bar o cero bar, cero alcohol? Sí, es una gran pregunta. Y esto yo lo quiero dar para la gloria de Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros nos hicimos cristianos, que Dios nos alcanzó. Eso es bien difícil para uno cuando comienza y tomar decisiones, pero decisiones que son buenas. Nosotros tomamos la decisión de quitar el licor, porque nosotros antes vendíamos en el otro restaurante. Y te digo que desde que, cuando yo decidí quitar el licor, mi socio, pues no quería. No quería y me decía de dónde vamos a pagar. Entonces yo le dije, yo tengo alguien que paga y es mi Dios. Entonces, como seis, siete meses después, tomamos la decisión de quitar eso. Y te digo que teníamos muchas competencias buenas al lado y Dios no nos dejó. No vimos diferencia en los números tres meses, pero de tres meses en adelante nosotros empezamos a ver que los números subían. Subían, subían. ¿Por qué te digo esto? Porque ya no se miraba una botella de cerveza en la mesa, un trago de whisky, un trago de vino, todo. Prácticamente las familias llegaban y miraban la paz que sentían comiendo tranquilamente. Entonces, así fue que nosotros nos superamos. Y yo creo que en los negocios, pues, cada y quien yo respeto la decisión de cada uno, ¿verdad? Pero nosotros creo que no necesitamos el licor para... Sí, ¿verdad? Y lastimosamente, vamos a decir, disculpe que lo interrumpa, lastimosamente en la comunidad latina, ¿verdad? La más, digamos, de diez hombres, nueve, toman. O no toman así, que son borrachos, ¿verdad? Pero se tomó un traguito y yo cuando vi, cuando fui a su restaurante, oh, no tengo alcohol. Eso es algo diferente, ¿verdad? Pero la verdad y honestamente es algo positivo, ¿me entiendes? Porque muchas personas cuando van a un restaurante o miran algunos bolos o que peleándose o mal que a de esas, pero su restaurante es como más relajante, más familiar y eso es bueno. Sí, te digo, la cultura americana, como tenemos clientes americanos también, ¿verdad? Entonces, ellos siempre llegan buscando su vinito, llegan buscando, pues, su traguito, su cerveza. Pero te digo de que prácticamente Don José's Kitchen es algo diferente para toda nuestra amada clientela, ¿verdad? Que nos visitan, para que se sientan a gusto, pues, sí, así el que quiera tomar, pues, ¿me entiende? Puede ir a tomar afuera, no adentro del restaurante. ¿Verdad? Sí. Don José, ¿cómo mira a Don José's Kitchen en unos diez años? ¿Cómo mira su restaurante? ¡Uh! Es algo asombroso. Yo le he creído a Dios y a nuestros clientes, ¿verdad? Que lo que están llegando, que todos los que prueban esa comida, que prueban ese pan, esos pasteles, toda la repostería, todo lo que se hace ahí. Y yo me alegro porque todo le gusta. Yo siempre le pido a Dios que él ponga el sazón, el sabor para todo, como lo vuelvo a repetir. Y estamos felices, contentos de que yo a Don José's Kitchen en diez años, yo no miro solo uno, yo miro más, dos, tres, por ahí, con la ayuda del Señor siempre. Ahora, Don José, bueno, es una pregunta más personal, ¿verdad? Pero usted, ¿qué religión usted practica? Pues mira, nosotros somos cristianos evangélicos para la misericordia de Dios, porque un día, pues, estábamos sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Pero un día llegó una palabra a mi corazón y llegó ese llamado. Y te digo que desde entonces la felicidad a mi vida llegó completamente. Yo antes, pues, sentía que era feliz, pero faltaba algo en mi vida. Faltaba lo más hermoso que nosotros podemos recibir, que es la gracia, es el amor de Dios, que Él pagó por nosotros todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, ¿verdad? Él pagó en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos esa vida eterna. Y yo, aprovechando este momento y esta pregunta, Carlos, pues, yo hago una invitación para todos aquellos que van a ver por este medio, ¿verdad? Van a escuchar. Quiero decirles que Cristo les ama y que Él les está esperando, porque te digo que Él vino para que nosotros seamos salvos y que tuviéramos esa vida eterna, porque yo te puedo decir, aquí en esta tierra podemos llenarnos de dinero, de restaurante, de todo, los millones o lo que sea, pero eso no basta, porque todo eso se va a quedar aquí en esta tierra. Lo más importante para todos los que escuchen esto es Cristo, que reciban a Cristo en su corazón, porque ahí sí vamos a tener una vida eterna. De aquí nada nos vamos a llevar. Nada, ¿verdad? Sí, no, yo sé que muchas personas, creo que estamos hablando de eso afuera de cámara, ¿verdad? Que hay personas, pues, que comienzan su negocio o lo que sea, ¿verdad? Y les pagan muy bien y el problema es que se aloquecen, ¿verdad? Y muchas personas no saben controlar eso, que comienzan a comprar cosas y esto es el problema, ¿verdad? Y para mí, ¿verdad? Y siento que compartimos ese mismo pensamiento, que lo más importante es tener los pies sobre la tierra, confiar en Dios y no alocarse, ¿verdad? Amén. Bueno, no sé, ¿le gustaría decir algo antes de irlos? Bueno, solo darle gracias, ¿verdad? Date gracias, Carlos. Gracias a Dios, primeramente, y gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí. No, y es un placer. De estar aquí contigo. La verdad, pues, con unas dos veces que te hemos visto, hemos aprendido a apreciarte, a quererte. Sos una persona muy linda. Y yo sé que muchos quisieran tener el deseo de conocerte, de estar aquí, porque te conocen nomás por las redes, pero yo tengo ese privilegio de estar aquí frente a frente contigo. No, me gustaría, ya está rojito, me puse yo. No, la verdad, créanme que, como le digo, yo sé que usted es una persona muy ocupada. Y nada, pues, mil gracias por estar en este episodio de Podcast de López, que la verdad estoy recibiendo muchos comentarios positivos. Y, primeramente, Dios, pues, a la gente le gusta este episodio y pueda aprender un poquito sobre usted, algún emprendedor, algún emprendimiento, que quiera alguien comenzar su negocio. Amén. Tiene más, bueno, sabiduría ahora, ¿verdad? Sí. Así que, don José, mil gracias por estar aquí. Y nada, mi gente, mil gracias por todo y nos vemos en la próxima.